como habíamos dicho el guiado venía a cumplir dos efectos el primer efecto actualmente cumplido que era la reinstitucionalización de la tiranía hacer que la tiranía tuviese un nuevo grado de institucionalidad y funcionabilidad y ya con la puesta en marcha de la nueva asamblea nacional queda claro que ese objetivo se cumplió a la perfección entonces la tiranía está totalmente reinstitucionalizada de sus funciones y la segunda etapa que venía a cumplir el guiado era la aceptación internacional de la particular forma de gobernar de la tiranía también habíamos aclarado que eso a principios de año se iba a ver en el momento en que el parlamento europeo tendría que discutir lo que dice la realidad fáctica el librito ridículo dice que hay el pedido de la asamblea nacional que preside a guaidó está extinto se acabó la realidad fáctica es que guaidó nunca hizo la presidencia efectiva tal como explicábamos desde el principio entonces el asunto es que hacemos cómo manejamos este asunto de que existe un liderazgo de oposición pero que ya no podemos reconocer como presidente entonces y cómo lo manejamos mientras podemos ir haciendo la reconciliación con con el chavismo en venezuela como gobierno entonces la mejor manera de poder lograr eso y es parte de esa aceptación es mantener la idea de que existe la posibilidad de una negociación política para que traigan el futuro unas elecciones limpias entonces bajo ese esquema el país va a seguir perdiendo el tiempo el mundo va a seguir financiando la oposición la oposición va a seguir con la bandera para seguir robando y la tiranía seguirá matando entonces ahí no hay mayor mayor vuelta frente a esa realidad es simplemente la continuación de este chiste pero dándole un vuelco quizás tan más realista ante la estupidez aquella de haberlo considerado presidente de algo porque simplemente absolutamente nada o aquella ridiculez que decía el parlamento venezolano el último ente legítimo cuando está claro que en venezuela no existe nada absolutamente nada que cuente con un mínimo de legitimidad